Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bragura Le puso un cerco a la muerte Aquí se quedará clara La entraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La entraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara La entraña de transparencia En tu querida presencia En tu querida presencia Comandante Che Guevara Como junto a ti seguimos Y como general te decimos Hasta siempre Como te amo Aquí se queda la clara La entraña de transparencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Aquí se queda la clara La entraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y como general te decimos Hasta siempre Comandante Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara La entraña de transparencia De tu querida presencia Como amante, Che Guevara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu herida presencia Como amante, Che Guevara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu herida presencia Como amante, Che Guevara